¡Hola chicos! ¿Cómo están todos? Soy Vera de Humechanes, bienvenidos a un nuevo video. Este es un video súper cortito, simplemente quiero contarles una cosa porque hay bastante gente. Ahora me encuentro en México, tengo más o menos dos semanas en México y he venido con mi esposo que como saben es japonés y ha pasado algo interesante y es que casi a cada lugar que vamos se escucha un comentario como cuidado con el corona y no te vayan a pasar el coronavirus, etc. Mucha gente nos pregunta, oye ¿cómo están las cosas en Japón? etc. Así que hoy les quiero platicar un poquito de cómo se encuentra la situación real en Japón al menos de lo que he escuchado de mis parientes o amigos allá. Y lo que está sucediendo ahora es que sí también las escuelas se han cerrado, no hay clases, hay eventos que se han cancelado, igual que está por ocurrir en México y todas las personas deben cortar o ponerse una mascarilla, un cubrebocas. Lo que sucede ahora es que ya no hay cubrebocas en Japón, es prácticamente, bueno es casi imposible encontrar cubrebocas en Japón, ya todos están agotados. Y había una cosa muy extraña que sucedía, bueno no muy extraña, es muy común de hecho, es que bueno había gente que estaba revendiendo los cubrebocas y si un cubrebocas normalmente cuesta como unos 300 yenes, es decir como unos 3 dólares, perdón, como 60 pesos mexicanos un cubrebocas y lo que pasaba es que en ocasiones lo estaban revendiendo en 10 mil yenes, o sea 10 mil yenes son 100 dólares, 100 mil, 2 mil, 2 mil pesos un cubrebocas, 2 mil pesos. Así que bueno ya entró una ley en vigor en la que se prohíbe, es ilegal que hayan revendedores de cubrebocas que es algo que estaba sucediendo y bueno así está la situación, tampoco hay papel de baño al parecer está casi agotado y bueno la gente está muy, pues no en pánico pero están muy preocupados a pesar de que realmente ya no han habido más contagios, ya no han habido más casos y realmente está muy controlado en Japón, pero bueno aún así por las noticias y todo esto que está pasando, bueno la gente está con mucha más precaución pero en general estamos bien, bueno están bien las personas en Japón, si no ha habido realmente muchos contagios fuera de lo que fue el crucero, que estuvo estacionado en Yokohama, así que no hay ningún problema y la gente que quiere ir a Japón porque todavía no se han cerrado las fronteras ni nada puede ir, está tranquilo, está muy bien nada más llévense sus cubrebocas y no hay ningún problema, ok? Bueno pues eso es todo por hoy, es nada más un informe de la situación porque hay mucha gente que me ha preguntado bastante, así que simplemente los estoy actualizando, lo que hay, muchísimas gracias, si tienen alguna duda o comentario por favor escríbanlo y no olviden suscribirse a nuestras redes sociales, a Facebook, Instagram y pues YouTube obviamente, muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente video, adiós.